Sí, está claro que es un orgullo que las categorías inferiores, tanto la sub-21, la sub-19, pues hayan logrado sus campeonatos y bueno, esperemos que nosotros también podamos conseguir este torneo. Sí, claro que es un estímulo, porque se está viendo que el juego de España está saliendo hacia adelante y bueno, esperemos intentar hacer el mismo juego y poderlo llevar el torneo. Sí, me siento bien, ya llevo de pretemporada bastante tiempo, estoy ya más o menos con la forma cogida y bueno, me siento cómodo con la confianza que también me ha dado el míster, poniéndome a jugar y bueno, pues esperemos que siga así. La consigna es seguir ganando y seguir mejorando, ¿no? Sí, seguir ganando y bueno, intentar seguir realizando nuestro juego e ir mejorando.